Bueno, y hemos comentado también durante la semana pasada en particular respecto de la preocupación que existe en nuestro país por la proliferación de enfermedades respiratorias, particularmente el virus de la influenza que ha causado estragos en distintas zonas de nuestro país, siendo su expresión más dramática, por lo menos lo que hemos conocido durante las últimas jornadas, lo ocurrido en la región de Ñuble, donde una serie de personas han fallecido producto de esta enfermedad, incluidos adolescentes, niñas, en fin. Bueno, para conversar respecto de lo que se está haciendo al respecto, tomamos contacto con el presidente del Consejo Regional Chillán del Colegio Médico, el doctor Guillermo Pávez, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes. Sí, preguntarle en primer lugar respecto de la situación actual que está ocurriendo ahí en la región de Ñuble, a partir de la proliferación de estas enfermedades respiratorias. Sí, mire, obviamente lo que ha pasado, con respecto a lo que ha pasado, existe bastante conmoción en la ciudadanía, como resulta natural, en estas circunstancias, inesperadamente, o en personas, algunas muy jóvenes. Bueno, quiero aprovechar la ocasión para, como Colegio Médico, expresarles de nuestras más sentidas condolencias a sus familiares. La verdad es que, como Colegio Médico, siempre nos va a oler la pérdida de vidas humanas, donde se lo busca. Pero especialmente, si son de nuestra región, si están bajo nuestro cuidado, algunas son muy jóvenes. Ahora, tomando su pregunta, la verdad es que, efectivamente, hay una presión sobre la red asistencial. Ha aumentado las consultas por enfermedades respiratorias, que entiendo que hasta un 40%. Existe mucha carga también sobre las cámaras hospitalarias, sean básicas, temas críticas. Ha habido, sí, una reacción de la población, ha acudido más a vacunarse. Esto es muy bueno, por una parte. Por otra parte, la cima de esto se producen más aglomeraciones, largas filas. Pero, como le digo, la población ha reaccionado, al menos con lo que concierne a la campaña de vacunación. Ahora, si me preguntan si está colapsada, bueno, yo creo que no. No, hay una presión, pero la red no está colapsada todavía. Es común que durante este periodo de campaña de invierno, la red se ve muy presionada todos los años. Entonces, le digo presionada, no colapsada. Aunque sí, hay que considerar que estamos en una situación en que, con bastante probabilidad, va a ver que va a necesitar que se refuerde. Muy buenos días. Buenos días. Quería preguntarle también, porque se habla de estas cifras de cobertura respecto de la vacunación. En particular, sabemos, bueno, hay varias que están contenidas en la estrategia de campaña de invierno, pero en particular lo que sucede con la influenza. ¿Cómo vio usted previamente el alcance de esta vacunación en los grupos de riesgo, pero al mismo tiempo, qué pasa con estas otras edades que no están dentro de la vacunación, dentro del sistema público y que, claro, quienes decidan de manera voluntaria pagar y poder vacunarse? Pero, ¿cómo ir abordándose en ambas áreas respecto a lo que está sucediendo? Bien, no se ha hablado todavía de extender la vacunación a la población general. Se sigue insistiendo, digamos, en los grupos de riesgo. Y la verdad es que la evidencia dice, efectivamente, que son estos pacientes que tienen comorbilidades, que están dentro de cierto rango de edad, los que, no se diría que el resto no esté libre, que son, en realidad, los pacientes con notorio riesgo de estas complicaciones. O síntomas más graves, en definitiva, que es lo que lleva a esta hospitalización. Por supuesto, complicaciones. Ahora, doctor, algunos familiares de estas personas que lamentablemente fallecieron acusaron malas prácticas o malos tratos por parte del personal de salud que los atendió en los lugares donde finalmente fueron a estas personas que se encontraban con esos síntomas. Se habla, derechamente, de negligencia. ¿Qué antecedentes maneja usted al respecto? A ver, mire, la influenza es una enfermedad viral que produce cuidados clínicos de diferente calidad. Desde los casos más leves, con los síntomas típicos, la mayoría. Y después, hay pacientes, pocos, que efectivamente sufren complicaciones. Dentro de esas complicaciones, pasamos por complicaciones que, en general, no conllevan mortalidad, generalmente, otitis media, simositis. Pero después, ya tenemos pacientes que se ponen con pneumonia y después, ya, con sobreinfección bacteriana. Está descrito que el virus de la influenza favorece la sobreinfección como un grupo de bacterias que, efectivamente, pueden tener esta presentación agresiva y que, lamentablemente, evolucionan con shock séptico, falla orgánica múltiple, y en muy poco tiempo, en muy poco tiempo. Y, de repente, la presentación clínica es una y rápidamente evoluciona a otra. Y, como le digo, es algo que muchas veces es difícil de predecir. La verdad que, a ver, uno entiende, ya, uno de verdad que entiende. Uno pierde a un ser querido en forma muy inesperada, ¿no es cierto? No sé, yo me imagino que hay que echarle culpa a alguien, la verdad que hay muchas dudas. Ahora, yo, la verdad, lo que no puedo entender es la postura de la fiscalía. Y no sé qué antecedente puede manejar la fiscalía, ¿ya? Porque existe una auditoría médica en curso y no está el resultado. Y, como le digo, no entiendo qué antecedente puede manejar, ¿ya? Para dictar, digamos, investigación por sí. Y, además, no solamente se está pronunciando sobre los casos, sobre estos casos, ¿ya? En donde, efectivamente, y lamentablemente, sí produzco la muerte. No, sí que él habla de los casos futuros, de atenciones clínicas que todavía no se han producido, ¿ya? ¿Me entiendes? Y él habla de procesos penales en caso, a todos los casos en que se produzca un fallecimiento. Bueno, la verdad es que me parece inadecuado. Me parece, me ativo a decir, irresponsable. Yo creo que lo peor que puede pasar ahora, lo peor que puede pasar, en estas circunstancias, se siembre, se cree desconfianza de la población con respecto a las personas que los van a tratar si se enferman. Conversamos con el presidente del Consejo Regional Chillán, del Colegio Médico, el doctor Guillermo Pavés. El gobernador regional, Oscar Crisóstomo, ha hablado de pedir esta figura de emergencia sanitaria, en donde se buscaría reforzar la red asistencial de la región. También ha estado sobre la mesa, entiendo, adelantar las vacaciones de invierno, en el caso de los establecimientos educacionales. ¿Cómo ve usted esa medida desde la perspectiva sanitaria, pero también local, territorial, de lo que ustedes han observado? Sí, por supuesto. Por supuesto que es beneficioso. Como dije anteriormente, con mucha probabilidad, en el corto plazo, se va a tener que reforzar la red. Y eso nos permite, digamos, tener los fondos para ello. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? La verdad, como le conté también, la población reaccionado está siguiendo vacunarse en farmacias. Si estamos vacunando 3.000, 4.000 personas diarias, actualmente estamos hablando de 10.000, 11.000. Miren, fuera de eso, medidas que serían positivas, los SAPU y los SAR, actualmente trabajan en forma diferida, desde la tarde, cuando termina la jornada actual, a 5 de la tarde. Es decir, en una buena medida, ampliar ese horario de manera de descargar la atención sobre las unidades de emergencia. Con respecto a las camas hospitalarias, hay un problema de distribución domiciliaria que también nos permite cogestionar los centros de salud hospitalarios cuando tengo una presión alta. Y creo que ampliar los cupos también de presión domiciliaria sería algo también bastante positivo. Después ya hay otras medidas. Con respecto a convertir camas, digamos, privilegiar el aumento de camas, servicios que tienen que ver con el tratamiento de enfermedades respiratorias, como el servicio de medicina interna, las camas críticas. Eso, después ya hay cosas, digamos, más severas, como quizás... Pero como le digo, ya estamos hablando, ya hay que ir viendo cómo se va dando la situación. Bueno, doctor, queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Obviamente vamos a quedar muy pendientes acerca de la situación que se está viviendo, no solamente en la región de Ñuble, sino que también en otros lugares del país, porque queda todavía mucho por delante. Estamos todavía en pleno otoño, falta todo el invierno aún, así que hay que estar muy prevenidos al respecto. Muchas gracias, doctor, que tengan un buen día. Sí, disculpen, ¿me da un segundito? Sí, por supuesto. Corpeto, como le digo, yo creo que no va a bastar con la curación. La curación sigue muy importante, pero queremos decirle a la audiencia que hace falta que la población tome conciencia de la importancia del autocuidado. Y esto no solamente adherida a la vacunación, sino comprometerse con medidas preventivas básicas. Las medidas que todo sea preventivo durante la pandemia. Luce mascarilla, en el transporte público, si no va a asistir a un centro de salud, el agua de manos o insinuación de manos, evitar el contacto cercano con personas que puedan estar enfermas, el uso adecuado de la red existencial. Creo que eso. Sí, no nos hemos cansado de reiterar que efectivamente todo eso que aprendimos durante la pandemia, no porque haya pasado la pandemia específica de COVID-19, haya que dejarlos de lado, sino que debieran ser comportamientos que ya adquiramos de manera permanente. Así que muy bien hecho el recordatorio, doctor. Lo esperamos en una próxima ocasión. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes. Encantado. Gracias. Buen día. El Departamento de Prensa de Radio...